...el gol de Central. Bueno, muy bien. Seguimos con más información. Con el Batallón 121 Florencial. Así es. Lo que está ocurriendo. Así porque después de que los vecinos decían no, viviendas no, esto no, aquello tampoco, después de aquella votación... Se está avanzando ahora. Se está avanzando ahora en lo que va a ser el polo tecnológico. Y ya hay 17 empresas que han dado el sí. Hemos firmado un acuerdo con el Ministerio de Educación de la provincia para la realización de prácticas profesionalizantes de los alumnos de las escuelas técnicas, de los últimos años de la Escuela Técnica de la provincia en empresas de base tecnológica. Y eso es un acuerdo fundamental porque está revalorizando el valor del conocimiento y el valor de la aplicación del conocimiento en el trabajo de manera que los jóvenes ya puedan tener una primera experiencia laboral estando en el último año de la escuela. También estamos por firmar un acuerdo con el Ente de Movilidad de la Ciudad Rosario de manera de que hemos logrado que la municipalidad, que el sector público, trabajando conjuntamente nos abra las puertas a las empresas. Las áreas locales y nacionales de poder brindar desarrollos tecnológicos para resolver los problemas de la ciudad en distintos campos. Las áreas son variadas. El polo está cubriendo áreas de informática, de software, de comunicaciones y de biotecnología. Estamos, hemos firmado un acuerdo también con el Ministerio de Producción que nos ha dado fondos para proyectos de innovación para pequeñas empresas. Con lo cual, el ámbito de incumbencia o en los ámbitos en los cuales estamos trabajando como polo son amplios, incluso la parte de financiamiento de nuevos proyectos, la parte de educación y formación de jóvenes. Lo que estamos acá, el predio este del ATNR, que es el Distrito Tecnológico, que ya se han cumplido todas las etapas legales. Y es un caso, creo que es más que interesante, es único en el país, podríamos decirlo, donde una organización mente, un organismo como el Polo Tecnológico, firma un acuerdo con la provincia y con la municipalidad y nos dan un predio para que aquí se desarrolle un área tecnológica donde ya confiamos que a mediados del año próximo van a estar instaladas 17 empresas tecnológicas.